¡Ay, muchas gracias, don Adma! Seguimos en Cocinos Argentinos y nos vamos directamente con una suculeta milanesa de merluza, rellena con queso, con tomate y aceituna. Primero y fundamental, ahí las tenés, fíjate, ricas, ricas. Mira, vas a la pescadería y le decís, ¿cómo le va don Manuel, don Antonio, don Jacinto? ¿Me da filé de merluza, por ejemplo? Sí, cómo no, señora, y usted lo primero que hace, no porque no confíe en el señor de la pescadería, ¿no? Pero le mete la nariz y lo huele como si fuera un perfume, y lógicamente tiene que tener perfume amar, perfume a pescado fresco. Si usted nota que es medio fortaleza, le dice, no, deme de otro, por favor. Estos filetitos de merluza son deliciosos, tienen una fragancia realmente de pescado fresco, que es lo que tenemos que buscar. Vos sabés que el pescado se descompone muy rápidamente e inmediatamente empieza a alargar ediores, edores y barandelis que no son gratas. Entonces, ¿qué hace, don Juanito? Qué bueno, me voy a la pescadería también a buscar precio, ¿sabés? Sí, acá también, nosotros tenemos una pescadería y vendemos muy buen pescado fresco. ¿Quieres olerlo? Fíjese. Buena de broma. Sí, como siempre decimos, olor a, olor a mar, a mar abierto, no a mar de puerto. Pero me voy a buscar precio, ¿no? Sí, pero el día me voy a comprar carne pescada. Pero la que estuvo usando eso hoy fue Anita, que va a cocinar por menos de 15 manos. Ah, sí, sí, sí. ¿Pero le puede ir un ratito? Usted, bueno, siga, vaya. Siempre yo voy a buscar precio para todos ustedes. Vaya, vaya a un supermercado que queda acá a 60 kilómetros, vaya caminando, querido. Por favor. Que me desató el delante. Este tipo me tiene harto, pero mira. Bueno, no importa, yo me voy a ir abrochando el delantal. Los cinturones. Los cinturones de seguridad para despegar. Este pescadito, entonces, lo vamos a poner sobre la tabla. Fíjate que son filetitos pequeños. Hay a veces más grandes, hay a veces más chicos. Vos necesitas para armar estas milanesas pares que sean parejos. Entonces, ¿qué le vamos a poner? El pescador. Sí, fíjate que del lado externo, es así, con esta marca blanquita, la vas a poner sobre la tabla. Sobre el lado interno vamos a poner unas rodajitas delgaditas de tomate fresco. Me encantó eso, ¿eh? Sí. Y le vamos a poner onda al filet de merluza. Y lo vamos a convertir en milanesa, pero reliena, viejo. El pescador habla con la luna, el pescador habla con el mar. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya, como dice la canción. Muy lento. Un poeta, un poeta, un poeta, realmente un poeta. Pero por la duda, cambia la medicación, Juanito. Estás cada día más loco. Hermano, ¿qué le pones al mate? Pero por favor, ponele un poco de cascarita de mandarina. Aprovechando que hoy Doña Ximena va a hacer todo con mandarina y es delicioso. Estás loquísimo, Juanito. Está loco. Loco, loco lindo. Sí, es un loco lindo. ¿Saben que la mandarina, hablando de la mandarina, me hace acordar cuando era chiquito iba a jugar a las bolitas a la esquina de casa y me llevaba en un bolsillo los pancitos y en el otro bolsillo la mandarina. Mira qué lindo. Me hace acordar mucho, ¿eh? Y las bolitas. Y las canicas. Ah, y las canicas. Iba a jugar a las bolitas. ¡Qué antigüedad! Claro, le faltaba donde llevaba las canicas, las bolitas. Escúcheme, mi vida. Sí, mi vida. Yo le voy poniendo ahora las aceitunitas, que pueden ser negras o verdes, que están descarozadas y, por cierto, que están picaditas. ¿Y en Mediterráneo? Esto es muy simple. A un filetito de merluza, del lado interno, le pones unas lonjitas de tomate, un poco de queso mozzarella cremoso, algo de aceitunitas y después le pones la tapa con otro filetito por encima. Ahí está. Ahora, guarda. Esto van a ser milanesas, pero de merluza. Esto no es nalga ni bola de lomo. Así que cuidado con la mano. Vos, por lo general, a una milanesa convencional le das, ¡bum, bum, bum! Le das con la mano o le das con la masa. Acá con cierta delicadeza porque la carne es mucho más frágil. Más delicada. Entonces, ahí ya tenés armadita la primera intención de milanesa. Nos vamos a una pasadita ligera por un poquito de harina, de lado a lado. ¡Hala! Hay que comer pescado que es muy bueno, que uso omega 3. Es sanísimo, es sanísimo y es rico. Y acá tenemos quizás el kit de la cuestión del sabor. Porque en este tacho tenemos unos cuantos huevos, porque vamos a hacer milanesas rellenas de merluza para todo el mundo, que lo que estamos mezclando, así nomás. ¿Lo está ligando o lo está rompiendo? Lo está rompiendo, mi querido. Lo tendría que haber llamado usted, que es un especialista. Le pongo un poquito de sal y le pongo, ¿sabe qué? Una muy buena sal fina a los huevos. Sí. Sinidos Argentinos, utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias, Dos Anclas, indudablemente. Una muy buena sal fina, un toquecito más ahí. Y en esos huevos está el kit del sabor. Más allá de la frescura de la merluza y del relleno que vos le pongas, que en este caso fue un queso mozzarella y un poco de tomate y un poco de, como se llama, de aceituna. En los huevos le pones sal, le pones perejil y le voy a poner una cucharadita de mostacita. Y lo voy a mezclar y quiero que mientras tanto... Sí, mi querida. Yo pensé que los pescados de mar ya venían salados por el agua, por el mar, digamos, ¿no? Bueno, relativamente sí, pero no alcanza, no alcanza. ¿No alcanza? No alcanza. Lo que quiero que en este instante, Doña Ximena, por favor, me hable de la mandarina, que me gusta tanto, por favor. Pero claro, mandarina para todo el mundo. Una fruta, mil preparaciones. Es la propuesta del día de hoy. Es súper económica y está dulce, riquísima, ideal para hacer. Torta de mandarina y almendras. Con la cáscara inclusive, no se tira nada en esta torta, ya vas a ver cómo usamos toda la parte de la mandarina. Además de eso, con el jugo de la mandarina, tu fle de mandarinas, delicioso, dulce y súper livianito para después de comer. Y para el café, con la cáscara que teníamos, cascaritas bañadas en chocolate y azucaradas. Una delicatesten, te diría, para el café. Aprovecha todas las frutas que te vamos a enseñar a usarla en Cocineros Argentinos, Carla. Muchas gracias, Ximena. Una cosa mejor que la otra. Realmente a su nivel, a su estilo. Divina está usted. Ay, gracias. Yo estoy pasando entonces la merluza por el huevo condimentado y lo voy de ahí terminando pasándolo por un pan rallado. Y el locoás, para no decir charlatán de Juanito, ¿qué va a ser el día de hoy, viejo? Cuénteme. ¡Cala! Vamos a aprovechar las hojas de acelga y hacer algo diferente. Unos rollitos de acelga rellenos, gratinados. Están rellenos con arroz, con carne picada, pero lo podés rellenar con lo que vos tengas en tu casa. Y además, lo vamos a hacer con una salsita blanca y salsa de tomate tipo canelones, Calabrese. Está buenísimo, una muy buena opción para hacer con hojas de acelga. Me encantó, me parece bárbaro, genial. Rico, riquísimo. Yo ya pasé entonces esa especie de sándwich de merluza relleno con queso cremoso mozzarella, con tomate y aceitunas, por harina, por huevos batidos condimentados, con sal, con pimienta, con ají molido, si querés ponerle perejil o en este caso mostaza. Y terminamos pasándolo con barrayado. Y después sí, sin demasiada fortaleza, con suma suavidad, vas aplastando para que te quede pegadita esta milanesa doble. Que va a ir de puntita a parar al aceite, que ya tiene que estar caliente. Y mientras tanto le estamos dando esta fritura, quiero que doña Anita, la reina de la economía, me diga, ¿cómo hago para comer hoy por menos de 15 mangos? Fácil, Calabrese, seguí mirando cocineros argentinos y vas a aprender dos platos, cada uno de esos, por menos de 15 pesos para alimentar a tu familia. La primera opción es una pizza de polenta. ¿Ves? La polenta está económica, vamos a usar poquito queso y mucha cebolla caramelizada. En vez de hacer una masa de harina, la hacemos de polenta, queda muy rica, si nunca la probaste, está buena. Y aparte, para este invierno, un guisito de fideos y alitas de pollo, riquísimo. Las dos opciones están muy buenas y lo mejor es que vas a ahorrar mucho dinero. No gastas con estas recetas. Buenísimo, Anita y don Nicolás Gutiérrez Pavón, que es el rey de mis asistentes. ¿Cómo le va, mi querido? Siempre usted está cuidando las espaldas, sí. Siempre. Con risa, Pavón. Usted no sabe lo cocinerazo que es Gutiérrez Pavón. En breve va a cocinar acá, él. Y yo voy a tener el honor de asistirlo. El rey de las masas. Me acaba de salvar el pescado que se me estaba yendo. Fíjate que toma un dorado casi instantáneo. La carne de pescado no necesita mucho, demasiado tiempo de cocción. Se hace rapidísimo. Así que una inmersión de unos 30 a 40 segundos, como mucho en aceite caliente. ¡Un valiente inmersión! Sí, sí. Y ahí ya sale. Y ya está. Lo vamos a dejar ahí calentito, envuelto en un papelito para que absorba el exceso, si es que lo hay, de materia grasa de la cocción. Ahora nos vamos a una salsa rápida. Fíjate cómo empezamos en este caso. Una sartén, una salsa ideal para pescado. ¿Por qué está hirviendo esto? Porque primero es vino, es vino blanco, que ponemos a hervir en una cacerolita, en una sartén que está previamente calentada. Y ahí le ponemos al vino caliente, le ponemos ajito. Y dejamos que ese ajo empiece a liberar todo lo que tiene que liberar, en cuestiones de sabor y aroma, el vino blanco. Entonces después, y sobre el vino, le agregamos perejil, en este caso podría ser otro tipo de hierba, la que vos quieras, y vamos a terminar poniéndole así un poquito de sal y poniéndole juguito de limón, que estaba acá y me lo estaba olvidando, y hacemos una manteca de ajo, limón y perejil. Porque al final, agarrás una buena cantidad de manteca, la depositás ahí y empezás a batir. Y esa manteca entonces se va a empezar a ligar y va a generar una salsa de limón. Ay, Juanito, 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 fíjese, Juanito, Juanito, por favor. Miren, 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 usted pone el vino blanco, lo lleva a un hervor, le pone el ajo perejil, el coriandro, lo que quiera, la hierba que quiera, con el juguito de limón, y después la manteca. Y tiene que hacer este movimiento, o con un batidorcito, para que la manteca se empiece a disolver. Póngame un poquito más de manteca. ¿Qué tiene de hace entonces? Manteca pomada, ¿eh? Una manteca, claro, una manteca pomada. Y es fundamental hacerla bailar de esta manera, como baila usted, al ritmo de la cumbia. Ah, ¿sabe por qué? La manteca se empieza a disolver y empieza a homogeneizarse con esta preparación. Y entonces va a quedar no cortada, va a quedar homogénea. Y además tiene una placa al pescado, ¿no? Y la taza está suave. Vos le podés poner un poquito de pimentón para darle color. ¿Por qué no? Porque es fundamental que tenga el vino blanco, el jugo de limón y la manteca. Después los accesorios, el ajo, el perejil, el pimentón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que le vamos dando, le vamos dando y esto se hace fácilmente a la minuta y en el último instante antes de emplatar. Y si vos tenés un minuto libre, metete en el Facebook, por amor de Dios, www.tvpublica.com.ar barra Facebook Cocineros. ¿Y el Twitter? ¿Y el Twitter? ¿En sí lo voy, Twitter? El Twitter www.twitter.com barra Cocineros Arco. Muy bien, querido. Esas son excelentes vías de comunicación. Aparte tenemos CocinerosArgentino.com, www.cocinerosargentino.com. Todas las recetas, todas las recetas. Ahí está la biografía de Juanito Ferraras y todo su historial. Todos los lugares del mundo donde... Viajes a la India, a Singapur... Sí, dice Juanito, biografía, medio renglo. No importa, no importa. No, de todos los lugares del mundo donde ha estado, querido. Bueno, fíjate cómo se hizo la mantequita de hierba. Ahí, que es ideal, insisto, para carne de pescado, para carne de pollo, también para carnes a la parrilla, porque vos mientras estás haciendo el asado, sobre el fierro de la parrilla, pones la sartencita y te haces esta mantequita de hierba, que insisto, vino blanco, jugo de limón, manteca y después todo lo que vos quieras. ¿Se le ocurre parar una pasta con pescado también? Ah, también, también señor, también señor. No, quédese, pásenme el aceite de oliva, ya que está que labure, por favor. Vamos a hacer la guarnición brócoli. Brócoli, mira, los arbolitos de brócoli cocidos al vapor, póngame aceite de oliva. Un crucecito cuando van a hacer brócolis al vapor, le hacen una crucecita acá en la puntita, para que se cocine parejo. Claro, lo mismo que yo cuando empiece cada programa, me hago la crucecita porque lo tengo a este tipo al lado, que me hace, me devuelve loco, mira. Aceite caliente. Aceite de oliva, dos cucharaditas, los brócolis cocidos al vapor, perritos, a que se calienten en el aceite de oliva y a que se nutran con ajito. Fíjate que... ¿O una anchoita le va a poner al brócoli? La podría ser, podría ser. Se lleva muy bien el brócoli con la anchoa, ¿eh? Una pasta esta con brócoli y anchoa. Así que tenemos, lo brócoli de guarnición, es apenas un salteado, o lo brócoli lo podés tener cocido al vapor de antemano, guardados en la helada. Exactamente. Y cuando llega la cocción, lo salteás con un poquito de aceite, le pones un poquito de ají o de ajo y aceite de oliva. Me encantó, me encantó. Y quedan ricos, riquísimos. Y aparte, de remate, ¿qué le va a poner? Unas almendritas, unas almendritas. Impresionante, rico crocante. Un crocante, rico, rico, rico. Entonces me voy por allá, permítame. Venga. Me alcanza una cucharelli, por amor de Dios. Y que sé lo que es esta manteca de hierba. Una manteca. Como te hemos prometido, si la haces a buen ritmo de cumbia, no se corta, te queda homogénea, te queda enterita y queda deliciosa. Eso, Juanito. Locura. Y de diversión la cocina, por favor. Que me voy emplatando, ¿eh? Me voy emplatando esto. Muy simple y un plato muy nutritivo. Calabrete. Muy, muy rico. Y acordate que adentro de esas milanesas está el relleno, queso cremoso, tomate y aparte aceitunita. No son unas simples milanesas de pescado, son relleno.